Hola afición, buena victoria, este es el camino a seguir, Forza Barça. Se llama Ansu Fati, tiene 17 años y con su doblete en 4 minutos adornó la goleada del Barcelona 4-0 sobre Villarreal en la nueva temporada de la Liga Española. El delantero puede marcar época, tiene descaro, desborde, carisma, físico privilegiado y esa relación especial con el gol que solo tienen los elegidos. Ya tiene 9 tantos en la Liga, 10 en todas las competiciones y lo ha hecho con solo 15 tiros. Con 16 años y 304 días, se convirtió la temporada pasada frente a los Asuna en el jugador más joven de la historia del Barcelona en anotar. En la selección española ante Alemania, el 6 de septiembre de 2019 se convirtió en el más joven en marcar con 17 años y 311 días. Después de un verano difícil con Messi, el Barcelona parece encontrar calma con Fati, eso apuesta al futuro y por eso rechazaron una oferta de 174 millones de dólares por él, de un club del que no se reveló el nombre. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.